Hola, ¿conoces cuál es la modalidad híbrida en la cual dicta LP sus clases de todos sus diplomados, cursos y seminarios? Te contamos que esta modalidad híbrida consiste en que todos nuestros profesores dictan de forma presencial en nuestras aulas utilizando por ejemplo la pizarra, las diferentes cámaras, nuestros televisores inteligentes y demás mobiliarios, mientras que nuestros alumnos de todo el país o de todo el mundo se conectan virtualmente desde su tablet, su computadora o su laptop. En ello consiste la modalidad híbrida que ahora manejamos en LP Pasión por el Derecho.